de viernes y este sábado, ocho de la noche. Y cambiando de tema, a ver, Memo Martán, hay una nota que es gata y peuca. Las dos cosas no sé cuál más ya irán ustedes después de que se las cuente. A ver, a ver. Se trata del productor Juan Osorio, quien está produciendo Una Familia con Suerte. Bueno, ahí tenía al actor, tenía al actor Carlos Gascón, quien iba a ser el papel del interés amoroso de Daniela Castro. En la novela, obviamente. Pues resulta que lo acabó corriendo. ¿Por qué? Porque cada vez que hacían las escenas, se la pasaba Juan Osorio gritándole que era un amanerado y que hablaba y se comportaba como una niña. Hasta que lo hartó, lo corrió y ya contrató a Jorge Aravena. Así nada más te la pongo. O sea, que en pocas palabras le dijo ¡Uto! Oye, pero Jorge Aravena se ve igual de ¡Uto! Y se ve mayor. ¡Jorni! Se ve mayor. La hermana grande. Bueno, doctora. De la anterior. Claro, la hermana grande de la anterior. Sí, sí le queda a Daniela Castro, que la pareja en la telenovela es Sergio Sendel. Jorge, ¿cómo se llama? ¿Abellaneda? No, Aravena. Aravena. Aravena, Aravena. Uy, ese nombre. No, no, pero espera. Jorge Ara... Bella. Jorge Arabella. No, es de Ricky Martín, Aravena. Jorge Arabella, o como se llame, está bien para hacer pareja con Daniela Castro. No, pero se supone que tenía que ser uno más joven, ¿no? Era la idea. Por eso le habían conseguido al güerito este. Pues sí, a Carlos. A la güera, porque ya. Ahora otra cosa, ¿cómo se llama el español que corrieron por... ¿Auto? ¿Auto? A Carlos Gascón. Ahora, hay una cosa, independientemente de que la persona, el actor en cuestión sea homosexual, lesbiana, lo que sea, sí es actor y sale de heterosexual, tiene que parecer heterosexual. Pero ni siquiera sabemos si este hombre es gay, a lo mejor es heterosexual y más bien son las fijaciones de este productor enloquecido que cómo se va a poner a insultar así a la gente. Espérame. Pero espérame, no puedes tú dirigir ni producir nada, con esa falta de respeto, tú no puedes voltear y decirle a alguien, hablas como niña, no sé qué, o sea, ¿qué es eso? No, a ver, Paula, hay una cosa, Juan Osorio tiene años produciéndote novelas y ha trabajado con arte, con harto puto, o sea que... Por eso. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver. Ha trabajado con harto puto, mi Juan Osorio, y los ha hecho actuar de alguna manera. Con los españoles. Espera. Se estaba sofisticando. Hay una... Yo creo que si ya vamos en la toma 17 y el señor tiene que decirle, te amo, te quiero hacer el amor, y le decía, ¡ay, te adoro! Pues ya, yo también le diría, ¡ya! Le diría, ¡basta! ¡Somos adultos! ¡Adultos! Me parece que si es, ¿por qué hizo actuar a Nurka? Ay, que me disculpen, porque si es su bataclana personal, a esa sí la puede poner actuar. Me parece que es una falta de respeto. Y varios personajes de la telenovela, uno habla como tonto, otro no le sale el personaje, entonces tampoco, así muy exigente. Pero hay una... No, hay un... Insisto en una cosa. Si el señor sale de heterosexual, independientemente de que se la coma o no doblada, tiene que actuar como heterosexual. Hay formas, hay maneras, es lo único. Pero a lo mejor... A ver, yo entiendo, pero ¿qué tal si van en la toma 17? Es la última escena del break. Entonces contratas a otro actor sin insultarlo. Exactamente. Aparte, Juan Osorio ya había visto el trabajo de este hombre porque él había participado en Llena de Amor y en Corazón Salvaje. No es como que se lo trajeron sin... Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, pasé a escena. Oye, espérate. Ese, ese está casado y tiene hijito. Por eso te estoy diciendo que a lo mejor lo que pasa es que este señor no podía lidiar con el tono español del tipo. ¿Quién sabe? No, pero una cosa es ser español y otra comerte la doblada, Paula. Pero no sabemos si el tipo es homosexual o no. Lo que sabemos es que este tipo... Y la verdad nos vale gorro, ¿eh? También, pero lo que sabemos es que el productor se dirigía a él como si fuera homosexual, lo sea o no, para calificar su trabajo, lo cual está muy mal. Bueno... Es razón, Paula, ¿verdad? Eso es discriminación. Ahora, este señor, mira, que le vaya a derechos humanos, pero en España. A ver, te voy a decir una cosa. Este señor, es más, creo que cuando terminó de grabar Llena de Amor, se fue a España porque su esposa tuvo a su mijito o mijita, no sé. Y sí, tiene razón, es una falta de respeto, pero también hay un punto en el cual el break es tan largo, llevan tantos meses grabando, que tampoco hay tiempo a veces decirte, a ver, a lo mejor, después de haberle dicho 20 veces, por favorcito, más masculino, etcétera, ya a las 2 de la mañana, los actores ahora sí que ya... Pero no sabemos si eso ocurrió. Yo estoy poniendo una situación... Es una especulación, como nos dice eso. Porque yo les he gritado horrible y me estoy justificando, ¿ya? No te vamos a dar por tu lado. No, ya no es dulce. ¿Saben qué? ¡Basta! ¡Somos adultos! Y yo les voy a ir hablando así porque se lo merecen porque son muy pelados conmigo. Vamos a un corte y regresamos. Ay, bueno. ¿Qué? ¿Le dijeron? Ya, volvemos. ¡Bravo! 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 A ver, a ver, miren lo que nos ponen aquí. Dice Lenin Marcos Landa, le mando un consejo a Juan Osorio, que mejor contraten a Jorge Da Silva, que está más bueno y tiene cara en matautos. Y aquí ponen la foto de Jorge Da Silva. A ver si pueden hacer un acercamiento. Lo están proponiendo para que entre en su lugar. Pero ya quedó Jorge siempre bella. ¿Cómo se llama? ¡Aravena! 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 Aníbal, 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 un saludo, Aníbal, por favor. ¿Qué, Paula? Paula, ¿por qué te da sed cada vez que hablo yo? No, es que hubo bonito la vez más pasiva que una pasita. Pero no, resulta que a Paula, que pareces camello en el desierto, cada vez que yo voy a hablar, te da por levantar tu trinche taza. ¿Y no quieren que yo me ponga de malas? ¿Y que me empiezas a decir que soy amanerada o qué? Eres demasiado femenina. Ya no levantes tu taza encima con el dedo, ¿no? Ya. Mira a Aníbal que ya se enojó. ¡Bravo, Aníbal! Y no le dimos nada de re...